La Iglesia Adventista del Sétimo Día solo es una fachada de una organización financiera fundamentalista, de una organización dañina, destructiva, de una organización que causa severos trastornos mentales. Esta fachada que ustedes ven ahí, yo fui parte de ella. Esto se construyó con mi trabajo. Ahí fui director de escuela sabática, ahí fui presidente del hogar de varones, ahí en tres años y medio que dure, fue el único estudiante que predicó en sábado. La Universidad Adventista de Sonador Bonao solo es una fachada de violación de los derechos humanos. Ahí no hay libertad de presión, ahí no hay libertad de culto. En Sonador Bonao, fachada de la seta dañina, destructiva, iglesia Adventista del Sétimo Día, se violan todos los derechos, los derechos civiles. Esa es una organización financiera y necrupulosa. Eso solo es fachada. Ahí lo único que le interesa es tu tiempo. Yo se lo daba todo. Ahí varias veces terminé reuniones a las tres de la mañana. Pero ellos siempre quieren que le den más, más y más. Porque la iglesia Adventista nunca da nada, pero lo quiere todo de sus burros seguidores.